Así que tú eras una de esas viejas atenidas a que todo te hicieran Pues mira nada más en donde caíste Órale, apúrate y deja todo limpio Puedes seguir limpiando esta portería Y todavía sigues sintiéndote superior Pues déjame sacarte de tu error Aquí en la cárcel eres igual a todas las presas A todas sin distinción Usted no puede compararme con esa bola de mugrosas Yo soy de otra clase Yo soy la señora Valeria Tamirano Serás la reina de Inglaterra Pero estás aquí por asesina Así que no te sigas sintiendo superior a todas Además, te vas a quedar aquí hasta que te hagas vieja Apúrate a limpiar Y no te preocupes si no lo haces bien Que con los años que te echaron Vas a tener mucho tiempo para aprender a limpiar bien los baños No me hagas así, que asquerosa No te muerques más problemas Porque esto no es un hotel de lujo Y apuras de hacer tu quehacer Empieza de nuevo Al cabo que ya te dije Tienes tiempo de sobra Para limpiar bien los baños ¡1199! ¡1195! ¡1199! ¡2199! ¡215! ¡3194 y ¡218! ¡320! ¡3218! 198! ¡320!